Ya te conté el anuncio de General Motors que a partir de este año se va a fabricar la Tracker en la Argentina. Vamos a repasar entonces la prueba de manejo de ese moderno, seguro y tecnológico SUV. Salimos a la ruta para probar en distintas situaciones y hay que decir que tiene un motor de 3 cilindros, 1.2 turbo y 132 caballos de potencia. Realmente sorprende por la agilidad en ruta. En este caso la versión que estamos probando está con una caja automática, 6 marchas, el vehículo es de tracción delantera y tiene un despeje de 18 centímetros, lo cual te permite andar bastante bien afuera del asfalto. Hay que decir que este vehículo en especial se caracteriza por ser un salto al futuro en términos de conectividad. El vehículo está conectado a internet y podés conectarte con la red del vehículo hasta 7 dispositivos. Realmente todas tus aplicaciones del celular puestas en la pantalla. También en términos de seguridad es un salto adelante porque la nueva Tracker tiene 6 airbags, control de tracción, control de estabilidad. Tiene en este caso la versión que estamos probando, sensores de punto ciego si un auto viene por los costados y además alerta de colisión. Mucho en términos de seguridad y si tenés chicos anclajes ISOFIX para las butacas. Hay que decir que en términos de espacio y de confort creció en todo sentido. Esta Tracker es más larga, es más ancha y fundamentalmente tiene más capacidad de baúl donde realmente con mucha comodidad entra todo el equipaje. En definitiva hay cuatro versiones, todas con esta motorización. Hay también con versiones de caja manual. Pero te va a sorprender porque cuando te dicen que es un motor 1.2 de tres cilindros y con esa potencia no hace falta más. Es una máquina de ahorrar en la ruta y en la ciudad también. Un consumo muy pero muy contenido. Para que te des una idea, a 130 kilómetros por hora que es la máxima permitida en algunos lugares, el auto va absolutamente descansado alrededor de 2.200 vueltas de motor. Y como te dije, un consumo realmente muy contenido. Entonces este modelo, un SUV compacto, se agrega a la renovación de porfolio de la familia Chevrolet y realmente va a dar mucho que hablar. Concebida como una verdera de SUV, tracción delantera, motor nastero, mucho confort, mucha seguridad en todas las versiones. La nueva Tracker realmente anduvo muy bien. Anduvimos en la ruta, anduvimos también en el ripio, en caminos de tierra. Por supuesto en la ciudad, muy ágil. En la ciudad la dirección es muy suave, es muy blanda. Se endurece en la ruta a mayor velocidad. Realmente tiene muy buen grip. Las suspensiones muy bien desarrolladas, un auto confortable con el que la marca tan tradicional en la Argentina ha modernizado sus productos y en este caso entra a competir de lleno en un segmento que crece en el mundo y en Argentina. Está en todos los concesionarios. Realmente trata de hacer una prueba porque no te dejes llevar por lo que dicen. Un motor muy moderno, muy tecnológico que realmente le cae de maravillas.